En breves instantes arranca el partido aquí en Famiclú, en Santa Rosa, Ecuador y José Barba, el canal de YouTube que te pone los mejores videos. Arrancó el partido, no sin antes darle gracias primeramente a Jehová que nos ha permitido estar aquí en este lugar. Bendecimos su nombre y también saludamos a todos los que se han dado cita hasta este lugar. No sin antes también saludar a nuestros compatriotas que se encuentran por diferentes partes del mundo como es Italia, Alemania, Suecia, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos. Enviamos nuestro fraterno saludo y gracias a Jacobito que nos ha dado la acogida aquí. ¡Gracias! 1 a 1 1 a 1 El marcador Cobra Versus Besa El Besa 1 Transmitimos desde Cantón Santa Rosa en la República del Ecuador, país abasónico. Aló Por favor, las apuestas, amigos, para todos, con todo respeto, verán, si le... para que no haya ninguna discusión, si le... las apuestas que sean serias. Famiclú, Comegatos. Tiene 200 acá más para el Besa. Acá está el gallero, ¿qué? Que venga, ¿ok? Que venga, ¿ok? Ecuador y José Barba, tu canal de YouTube, poniéndote los mejores videos. Y José Barba Rogel, tu página de Facebook. También síganos en Instagram. José Barba 1962. Y en Twitter, arroba José Barba Rogel. Al Besa tiene 200 bolívares esta, ¿qué sí? Está parando lo que venga, ¿ok? Bienvenido. Estamos, ¿ok? Al 5. Bate 1, recibe 5. Los comegatos. Bolívares al que sea. Él está dando la vela y dice... Los comegatos. Gracias al gran Takeshi. Por su valiosa presencia. El adiós. Ya apostó. Apuestas, ¿ok? Se eleva a Ivesa. Y le pega al medio, pero se la saca Cobra. Mecánico industrial. Pedro. Lo mejor en mecánico industrial. Jodic. Los comegatos. Lo mejor, quiere decir, letrame, letrame, letrame ahí. ¡Foli! ¡Foli! 2-7, sí. Recibe Chinzulín. 2-7, sí. En Twitter, arroba José Barba Rogel. Ganaron las chavas. José Barba Rogel. Pura candela. Poco kilometraje. Están listas y dispuestas. Asegura la troncha. ¡Az! ¡Foli, Gran Taquechi! ¡Apostad lo que quieran! ¡Gran Taquechi! ¡Foli! ¡Fol! ¡Fol! Alcen la mano y ahí van al lugar. Transmitimos desde Santa Rosa, en la provincia de la República del Ecuador, en el país amazónico, para el Ecuador y el mundo entero. Ecuador y José Barba, tu canal de YouTube, que te pone el mejor entretenimiento. José Barba Rogel, poniéndote los mejores videos. Página de Facebook. ¡Salt, salte! Se eleva la Cobra y la pone la Cobra versus Besa. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! y apagó la entrada todos los buenos amigos del ecuaboli estamos aquí Ronald bate cuatro recibe nueve cuatro para Besa nueve para la cobra son unas santas ellas saludamos a nuestra gente de Pindal de Zapotillo, Celica la gente de Chaquenal también saludamos en España en Estados Unidos, en Nueva York Italia, Alemania, Francia, Suiza, Suecia y en todas las partes donde nos escriben a nuestros seguidores tanto en YouTube como en Facebook allá está Taquesi parando todas las apuestas de Bolívares allá está Taquesi por tu excelente presencia transmitimos desde Santa Rosa, Provincia del Oro, República del Ecuador se eleva la cobra y trata de ponerla al medio pero Pechere que se la saca ahora sí se la puso el marcador 5 a 9 la cobra va a 9 tarde deportiva, tarde de ecuaboli todo tipo de cerveza ok al que guste la buena cerveza puede alzar la mano ahí están las chicas, las señoritas full venta de cerveza así que pueden alzar las manos a que guste comprar las buenas bielas se eleva a pesa trata de ponerla pero se ha quedado en la net Arendillas todos los buenos amigos el Medina Bellavista un bata de Pechereque se pone bien relleverse partido 8 a 9 señores y señoras Michael ahí va la niña marcador en el partido 9 a 8 a Michael la mezcla versus el quiteño 10 con este bate 10 recibe 8 para mi club los come gatos señoras y señores un punto por jugarse adiós ha terminado el primer quince ha ganado la cobra ecuaboli José Barba tu canal de youtube poniéndote lo mejor saludamos a todos nuestros compatriotas en estados unidos en breve volvemos con más transmitimos desde santa rosa a no 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 eso